Pili, ¿qué está pasando con la reforma del Código Electoral? Que la están pupitriando y se va a pasarse, sin que se hagan las discusiones sobre, por ejemplo, el voto electrónico y las auditorías técnicas al software electoral. ¿Y qué es eso de auditorías técnicas? Las auditorías técnicas son las revisiones que se hacen a todos los componentes que hacen parte del proceso electoral, por ejemplo, el conteo de votos o la transmisión de resultados. O sea, que de 1 a 5, ¿qué tan grave es que eso esté en la reforma? 5, porque es que lo más importante de las elecciones es que tengamos confianza y cuando le metemos tecnología al asunto, pues se vuelve una caja negra que nadie tiene que saber cómo está pasando, qué está pasando ahí. Y para eso van a servir las auditorías, las auditorías nos dicen, hay alguien que revisa y que nos dice que esto está funcionando bien. En conclusión, si eso queda, ¿cómo está la reforma? ¿Qué pasa? Pues que esas auditorías que queremos que se hagan no van a quedar con procedimientos establecidos, tiempos establecidos, recursos asignados. Porque por el momento aparecen en el código electoral, pero no se dice quién es responsable y después aparece algo que se está confundiendo con esa auditoría técnica, que es lo que llaman la auditoría de funcionalidad. Grave, entonces, ¿crees que podríamos confiar en los resultados de las próximas elecciones y eso queda así? Pues va a pasar lo que nos pasó en las últimas elecciones y es que vamos a seguir desconfiando del sistema electoral y esto se presta para muchos problemas. Si los resultados están muy cercanos unos de otros, no vamos a tener confianza en el resultado. Gracias, Pili.